¿Estás lista o no estás lista? No estoy lista, estoy nerviosa ¿En serio? Sí Pero hace mucho tiempo ya que haces el canal Bueno, pero para estar nerviosa ¿Listo? Yo estoy grabando Y yo estoy... Hola a todos Hola, ¿cómo están? Espero que súper, 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 súper bien Yo estoy muy, pero muy, pero muy, pero muy contenta Porque el video de hoy es un video muy, pero muy especial Y realmente lo he preparado con muchísimo cariño Con muchísimo amor, con mucha dedicación Con mucho esfuerzo, con mucho todo Este video es especial Y ahorita está de moda este video En el que mucha gente hace un rap Con los comentarios de la gente mala onda Nunca hay que engancharse con eso Hay que dejarlo pasar Y no todo el mundo en el equipo Este rap es el... Roast Your... Roast Yourself Versión Karol Sevilla O sea, versión positiva en la que yo les quiero agradecer Todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo Que siempre están conmigo incondicionalmente Y obviamente que también en esta canción Quise que entraran mis hermanas Itziteri y Kumari ¿Cómo hiciste el parón para comenzar a Itziteri? Y porque a Kumari le hablé y le dije que este era un video en el que iba a salir Y iba a ser protagonista Y se vino pero corriendo Y Itziteri me costó un poco de trabajo sacarle de su cuarto Pero bueno, espero que les guste mucho Porque realmente esta canción la hicimos con muchísimo cariño Y vamos a rapear Vamos a rapear No soy muy buena, pero vamos a rapear Hoy en el canal de YouTube Espero que les guste mucho Vamos con el video Bye Hola, bienvenidos ¿Cómo están amigos? Vamos todos juntos Que separe el mundo Hola, bienvenidos ¿Cómo están amigos? Que separe el mundo Hey mis amigos, ¿cómo están? Hoy yo les vengo a regalar esta canción particular Porque yo quiero agradecerles de verdad Todo el amor, todo el cariño y la alegría que me dan Y si les digo que esto es más que un rap Es mi profundo sentimiento que les quiero dedicar Si son ustedes que me ayudan a soñar Son sus palabras, son sus palabras, son sus palabras, son sus caricias que me empujan a volar Les quiero decir Ah, 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 ah Me hacen tan feliz Ah, 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 ah Gracias por estar conmigo aquí Es que recibo tanto amor No alcanzaría mil canciones ni tampoco un millón Cuando me dicen que me quieren conocer Les juro que también deseo que eso sí pudiera ser Es tan hermosa, la más linda, la mejor Ay, gracias Como me gustan tus videos Me fascina tu canción Todos queremos sonreír y amar Junto Insideri y Kumari Todos vamos a cantar El diccionario es lo más Que toqui toqui chihuahuña Curro y fanaticidad Mis suscripers son yo, los amo de verdad Los hidrolato por ser fieles Y por tanto que me dan Que se lo cuente que les canto esta canción Porque aquí vamos navegando juntos desde el corazón Quiero que sepan que aquí todos somos uno Pidos, pidos Que separen el mundo Les quiero decir Ah, 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 ah Me hacen tan feliz Ah, 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 ah Gracias por estar conmigo aquí Saber que siempre están ahí Mis carolistas, carolistas Que generan tanto en mí Que son mi empuje, mi alegría y mi motor Cuando me cuentan que les saco una sonrisa Siento amor, que mis canciones les gusta bailar Y que con mi forma de ser se identifican Ay, es tan inmenso lo que siento y más Que desearía cada uno poder Abrazar Les quiero decir Ah, ah, ah Me hacen tan feliz Ah, ah, ah Gracias por estar conmigo aquí Yeah, eh, eh Bueno, me toca Les quiero decir Ah, 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 ah Me hacen tan feliz Ah, ah, ah Más tu cara Gracias por estar conmigo aquí Ah, ah, ah Vamos Listo Espero que les haya gustado muchísimo el video La verdad que yo me divertí mucho haciéndolo Poder interpretar las tres No, interpretan no porque existen Me divertí mucho haciendo el video De verdad les agradezco todo el amor, todo el cariño Todo, todo, todo el esfuerzo que hacen por mi Los amo Les mando un beso gigante No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Facebook, carocevilla, Twitter, arroba carocevilla, Instagram, arroba carocevilla, OFC No te olvides de la campanita para que te avisen cuando subo video Y que se para el mundo Nos vemos en el siguiente video, chao Kumaril, ¿estás lista para empezar? Sí Disculpáis, ¿Kumari o Kumaril? Kumaril Ah, bueno Vamos, empieza rápido Dale ¿Estás contenta ella, sí? Sí, obvio ¡Re! Ya terminamos, ¿no? Una más podemos hacer ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal!